¿Qué pasa con el ayuntamiento? De otra manera porque si hubiese un autogobierno en una institución como la policía o en el ejército, en la marina o donde fuera, pues imaginemos que esto no podría funcionar porque estaría sujeto a que las mismas personas que deben obedecer fijaran las reglas. Entonces, ahí mismo también se habló de las cuestiones laborales, llegamos a un acuerdo, se habló del seguro de vida, el seguro de vida se está gestionando, pero mientras no se suscribiera el convenio o el contrato con la compañía de seguros, el ayuntamiento asumiría esa responsabilidad. Y en el caso de las cosas que han ocurrido últimamente, lo seguiremos haciendo. Si no trabajan, no se va a pagar. Es obvio, no es lo justo. Pues, a ver, el paro, si fuera un paro legal, incluso en materia laboral, cuando sucede esto no se paga hasta que al final se determine si la huelga es lícita, si el paro es legal, entonces se pagaría. Pero en este caso no hay ni siquiera un planteamiento jurídico en donde se digan que el ayuntamiento incumplió en algo como para fincarle responsabilidad.